Agradecer a Grupo Planeta y a Samos por este premio, que en realidad me siento muy premiado y la gran oportunidad de poder entrar a este universo editorial tan fascinante y bueno, también quiero reconocer el trabajo de las personas que no llegaron hasta la final o que quedaron a la final, que no tuvieron el reconocimiento porque seguramente, como decía Francisco Martín Moreno, hay mucho talento en gente que seguramente merecía también el premio, pero bueno, quedamos nosotros dos yo estoy muy contento, espero que ustedes disfruten la novela como yo la disfruté es un trabajo apasionante, el personaje son las fotografías y nada, yo espero que a ustedes les guste mucho la novela, ¿no? Muchas gracias